Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Mark Thatcher y vamos a hacer un poco de magia en el bar. Vamos a preparar unos cocteles deliciosos para estas épocas navideñas, para disfrutar con toda la familia. Aquí, con AD, vamos a echar un muy buen trago. Vamos a preparar un refrescante coctel. Se llama el May Rose. Y para prepararlo, lo que vamos a necesitar es un shaker y muchos hielos, porque tiene que ser muy refrescante. El shaker tiene que quedar completamente congelado al momento de estarlo preparando. Entonces, vamos a utilizar una y media onza de lo que es ginebra. Una onza de vermouth seco. Esto es lo que le da el aroma. Esto es lo que le da ese sabor astringente a la bebida. Media onza de Campari. Media onza de licor de cítricos, que ya sea toronja o naranja. En este caso, estamos utilizando naranja. A mí lo que me gusta de la mixología es precisamente como eso, el orden, las medidas. Ahora, lo que les decía. Mucho hielo. Tiene que quedar congelado. Y el movimiento es precisamente hasta que quede frozen, frozen el shaker. Ahí va. Y ya que queda así, lo servimos. Eso va acompañado con un twist de naranja. Listo para beber. Así que disfrútenlo. Ahora vamos a continuar con un cóctel delicioso, que también es muy fresco. También puede servir como aperitivo, pero que lleva nuestro delicioso mezcal. Ese néctar de los dioses de Oaxaca, que de verdad hacía un boom en todo el mundo. Entonces, como bien digo, vamos a hacer un smash de zarzamora con mezcal. Dos onzas de mezcal. Chequen bien sus medidas. Media de néctar de agave. Media onza. El néctar de agave le va a dar esa dulzura. También le va a poner un poquito, un poquito de sequedad a la bebida. Las zarzamoras, que les decía. Este fruto que además de dulce es ácido. Entonces, son siete. Como les decía, el jugo de lima, que son tres cuartos. Hay que machacar todos los ingredientes hasta tener una textura espesa. Es una textura que gracias a la fruta, a la pulpa de la fruta, pues vamos a sentirlo. Lo agitamos. Y ya en nuestro vaso old-fashioned, con un poco de hielo, servimos. Vamos a decorar con una rajita de limón y unas zarzamoras. Y listo. A disfrutar. Y este cóctel sí es para ponerse guapo. Esto es para consentir a las mujeres, a nuestras bellas damas, porque es un French 75, para todos los amantes de la champagne. Dos onzas de gin. Después vamos a poner tres cuartos de onza del jugo fresco de limón. Vamos a agregar tres cuartos de jarabe natural. Le da un sabor especial. Un sabor que te hace beber más de uno. Dos onzas de champagne. Ahí vamos. Un poco de hielo. Un poco como lleno. Y lo vamos a shackear. Hasta que quede congelado por fuera. Vamos a servirlo en una flauta larga. Vamos a cortar tiras largas de cáscara de limón. Nos hacemos twist. Y con eso decoramos. ¡Voilá! Desafortunadamente terminamos, pero yo estoy seguro que con el Mayrose, con el smash de mezcal y zarzamora y el French 75 van a pasar unas fiestas deliciosas. Mucha salud y beban con responsabilidad. ¡Felices fiestas!